Gaspar, otro centro, Jiménez con el pecho, la media chilena El pecho la deja alta y le mete una rara parábola Una chilena, poco ortodoxa, bien por el arquero porque se metía 25 minutos, parece levantar el partido Con la de Pereira, rebote Trimerio, viene el centro de Lucero Fue en contra, eh Vos sabés que te iba a decir, no fue randazo pero Era un golazo, como salió con tanta violencia Aparece en escena Valdez, centro de Valdez a las manos de Bruera Garnerone, Garnerone, cuello que la baja, lo tiene Marín Se la bajan para que empuje Marín, habilitado, rompe Con 5 minutos al partido, centro de Allende, sale Bruera, pelota Este es en el primer tiempo, una chilena de Jiménez Bruera por arriba Y un cabezazo en propia valla de randazo Primera nacional, que mañana tendrá Belgrano Frente a defensores, que pelota para Garnerone Estamos en los 36 grados, no? Ahí está el paso de 9, sí, sí, con 40, no? Clima caliente Saltan los siguientes Saltan los siguientes